Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie de vídeos dedicados a la plataforma de amplificadores de próxima generación PowerSoft, Única. En esta serie, exploraremos algunas de las características que distinguen a Única de la competencia. Para obtener una visión completa de Única, asegúrate de ver el vídeo del producto. Encontrarás el enlace en la descripción de abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre todo el contenido más reciente que compartamos. ¿Listos para embarcarnos en este emocionante viaje? ¡Vamos a ello!